Y viajamos ahora a los Estados Unidos. Vamos a hablar de Wall Street porque rebotan las acciones. Y esto no se debe, por supuesto, a las principales acciones del Dow Jones y del SIP, sino más bien al Nasdaq, a las acciones tecnológicas. La bolsa neoyorquina opera mixta este día viernes 30 de septiembre y por su parte el Nasdaq sube debido a las acciones de crecimiento. Avanzaban ante la debilidad de los retornos de los bonos del Tesoro que una resistente inflación subyacente aumentaba las preocupaciones de que las grandes saltas de las tasas de intereses afectaran un incremento en el gasto del consumidor. De hecho, en la jornada el promedio industrial Dow Jones perdió un 0,1%, se ubicó en 29.185 unidades, mientras que el SIP 500 ganó un 0,2% y cerró en 3.648 unidades. El Nasdaq Composite sumaba un 0,6% y cerraba en 10.804 unidades. Datos mostraron también que el índice de precios de gastos de consumo personal subyacente aumentó un 0,6% después de permanecer sin cambios desde julio. Aumentó además un 4,9% interanual en agosto, después de incrementarse un 4,7% en julio. Los futuros de las tasas de la Fed mostraban que los operadores ven, en este punto, una probabilidad de casi el 68% de que el Banco Central suba las tasas 75 puntos básicos en su próxima reunión de noviembre, frente al 61% de antes de los datos de inflación. La postura agresiva de la Fed sobre el costo del crédito ha llevado los tres principales índices a un mercado bajista y los ha colocado en su tercera caída trimestral de forma consecutiva. En este contexto, perdón, el promedio industrial Don John se encaminaba a su peor mes desde los mínimos de la pandemia. El S&P 500, por su parte, ha caído un 8,2% en lo que va de septiembre, probando su nivel más bajo desde noviembre del 2020, mientras que el Nasdaq, las acciones tecnológicas, ya ha perdido más del 9% durante todo el mes.